Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Mérida, donde estrego noticias de Keran Bursing. Voy a hacer un pequeño inciso porque varios de mis seguidores me han dejado en comentarios que no les llegan las notificaciones de los vídeos de este canal y que se enteran que hay vídeo porque lo ven en el desván de Mérida. Chicas y chicos, tenéis que activar notificaciones, la campanita y darlas a recibir todas las notificaciones y se tiene que poner, creo, si no me equivoco, que en negro. Bueno chicas, Keran Bursing no nos para de sorprender, tremendo notición, tremendo, tremendo, tremendo titular. Keran Bursing va a hacer las Américas con su penúltima película Mavi Magara, penúltima porque la última es Song of a Ridge que está terminando de rodar y que todavía tenemos pendiente el título de la película en turco. La nueva película del actor turco que comparte protagonismo con Bezrin Oskar promete ser un éxito internacional con su próximo estreno en Turquía y en Brasil. Definitivamente el 2024 está siendo el año de Keran Bursing. El actor turco actualmente, grabando la película Song of a Ridge, está a punto de dar un gran salto internacional con su nuevo proyecto. Se trata de Mavi Magara, una película en la que comparte protagonismo con la actriz de Bezrin Oskar. La filmación ya ha concluido y se espera su estreno para finales de este año. Además, su lanzamiento en Turquía, la película se estrenará también en Brasil después del verano. Hay que recordar que el estreno será en Amazon Prime. Mavi Magara promete ser un auténtico éxito, dirigida por Altan Donmez, uno de los realizadores de The Office in the Air, la serie que catapultó a Bursing a la fama mundial. Esta película tiene altas expectativas de audiencia. La historia se desarrollará en los impresionantes paisajes de la costa turca, resaltando la belleza natural y las aguas cristalinas de la famosa Cueva Azul. En este proyecto, Keran Bursing actúa junto a Debrin Azkan, una talentosa actriz de 25 años conocida por sus papeles como Buzlat en el año 2019 y Ramo en el 2020. Debrin también ha tenido roles secundarios en otras producciones turcas como Mi vida eres tú y Ruya. Recientemente ha interpretado a Songul Akarelek en Gelsing Hayat Bildigi Gibi y a Fidan Hershey Lee en Mehemelier Yaktin. Apasionada por los animales y la fotografía, Debrin tiene más de 900.000 seguidores en Instagram. Vaya locura. Aunque es la primera vez que trabaja con Keran Bursing, se espera que su química en la pantalla sea explosiva. La anticipación por Mavi Magara es alta y muchos auguran que podría convertirse en una de las películas más destacadas de los próximos meses. Con un elenco talentoso y un escenario de ensueño, esta producción tiene todos los elementos para capturar la atención del público tanto en Turquía como internacionalmente. que para mí el hecho de que coincidan varios guionistas, directores, actores, por ejemplo, el actor sería Keran Bursinopio, de L'Officindier para mí es un éxito asegurado y Debrin tiene muy buenas críticas. Yo todavía sueño, ojo, con volver a ver a todo el elenco de Sanchar Capini a actuar junto. Ojalá, ojalá se nos dé algún día. Es que este artículo no hace más que crear en mí y seguro que en vosotros también, ansia viva de ver este nuevo proyecto de Keran Bursin porque se le está dando muchísima publicidad. Creo que va a ser todo un bombazo y un exitazo. Bueno, y aquí tengo un vídeo, es una pequeña entrevista, creo que no la había compartido todavía, de Debrin Oskar, que fue preguntada por los periodistas y habló sobre Keran Bursin y Mavi Magara. Y yo ahora mismo os pongo ese pequeño vídeo para que lo disfrutéis. Ya Kerem çok güzel bir hikaye yazmıştı. Hemen okuyunca içinde olmak istediğim bir şey oldu. Set muhteşem geçti, bilmiyorum. Umarım seyirci deneceğin de tatmini olur. Çok heyecanlı, süper bir şey. Çok heyecanlı, süper bir şey. Bravo! Devinin su kuru. Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!